¡Suscríbete al canal! El día de hoy estamos solitos No está nuestro gran amigo el Dr. Profesor Duque Así que vamos nomás Va a ser algo corto, simplemente Estaba probando algunos mods del Vata de los Vuesnos Para poder compartirlos con el Sr. Tocquevón Y básicamente estaba probando Los mods, ¿cierto? Algunos protocolos extras que vienen con el Vata de los Vuesnos Algunas de las cosas, por ejemplo, es cambiar de líder Rastros de sangre, ¿cierto? Para darle un poco más de realismo Unidades muertas en campo También Y eso más que nada, así que probé una Batalla campal de nueve, ¿cierto? En tres equipos de tres Que ya había avanzado hasta cierto punto Y pues ¿Qué puedo decir? Creo que estamos en En una triste desventaja Actualmente Hay, creo que ya murieron Tres capitanes, si no, a la vez no me fallan Tenemos a dos grupos de nigromantes Que están avasallando, ¿cierto? Con una gran cantidad de unidades Que no son Que no son sencillas Que tienen muchísimo Rango de movilidad Como cuál es la sombra O mucho aguante Y pueden envenenar Como si lo son los necrojabagos O simplemente lo que son Los nigromantes O los hechices oscuros Los lichs Que tienen un poder Muy destructor En cuanto a su magia El daño arcano que meten Es brutal Así que aquí estoy yo Intentando sobrevivir Vamos a probar aquí Dale, tú puedes Tú puedes, Rackrack Venga tu familia Rayos Voy por acá Hay que bajar este nigromante Rápido Antes que su magia haga estragos Aquí murió Hubieron buenos hombres Aquí tristemente Vamos a atacar aquí Este es otro capitán Si lo queramos bajarlo Tendremos Un enemigo menos En la línea Un capitán Menos Uff A ver Vamos aquí con la daga O lanzallamas Vamos con el lanzallamas Aunque resistente al fuego De hecho Así que no va a hacerle mucho daño La idea es poder bajar Este capitán de acá Pero no tengo Mucho acercamiento Uff Aquí el daño Va a ser significativo Para ambos lados Uy Buenísima Y lo vamos a finiquitar Con Nuestro buen amigo Barraja Albruch Listo Capitán menos Tenemos una buena cantidad De dinero El problema son Que no hay muchas aldeas Y al haber tantas unidades Ya va Duro Hey Duque Qué bueno verte Bueno no verte Escucharte ¿Me escuchas? Sí, sí Perfectamente claro Aquí en línea Nuestro buen amigo Nuestro buen amigo Duque Que está esforzándose Por este mundo trabajando Muchas gracias Por todo su esfuerzo laboral ¿Estoy streameando o qué? Sí, estoy streameando ¿Cuánto estaba diciendo Que tristemente No te tendríamos hoy? Ah sí, mírame Estoy directamente Desde la pega En un lugar Que no voy a mencionar Para que no sea despedido Exacto Aquí nuestro amigo En la fuerza laboral De este mundo ¿Me necesito revisar? Sí, sí ¿Me necesito revisar? Vamos Así que estamos Estoy transmitiendo Estoy mostrando la partida Que dejé entremedio De esta batalla campal De nueve De nueve Ingencias artificiales Estamos en tres equipos De tres Ya tenemos tres Creo que cuatro Capitanes caídos Tenemos algunos De los draconidos Hay dos teams Que son Que están en equipo Cierto Que son Del parte De los no muertos Que de hecho Son los que más Han arrasado Ellos han eliminado A muchos de los capitanes Es que mean no muertos Estamean muchas unidades Porque el no muerto Normal Te cuesta otro Uy Pues sí Tienen muchísimas unidades Están aquí Con los espectros Con los fantasmas Acá ya tiene aún Algunas sombras Están acorralando Al capitán De la facción De los orcos Que ya están las últimas La facción de los enanos De los knalga Que así se llaman Con k knalga Están ahí Se han establecido Bastante bien De hecho Y están luchando Con la facción De los leales Que son los humanos Yo acabo de eliminar A dos de la facción De los dragones Y todavía Aquí en sus unidades Que de hecho Van a estar luchando Por su independencia Y queda uno más Pero El que queda Es mi aliado ¿Cuál es tu facción? Pregunta Actualmente Estoy de parte De los barbajan Soy parece Por lo que pude ver Un poquito Los barbajan Son Ondas Así como somos Más Como los árabes Entiendo Anarquistas ¿Ah? Nos encantan Las explosiones Extranjero Kistán O algo así Extranjero Kistán Exacto Un buen lugar Así que estoy intentando Avanzar ahora un poquito El tema es que El mapa en sí Tiene el espacio justo Fue un choque inmediato De todas las unidades Hay muchos capitanes En vivo Luchando ahora Como está el mod De cambiar capitán Si no puedes eliminar Todas las unidades enemigas Se complica mucho Eliminar a un capitán En verdad Te pusiste un mod Problemático Lo hace muy divertido Para serte muy sincero Pero bueno No sé Creo que No se Es patria Un poco el sentido De tener un capitán Si cualquiera Puede ser el capitán Pienso que facilita Un poco el hecho De nuestra partida anterior Sento que moría Y ya no tenía capitán Y ya no podía hacer Absolutamente nada Es que ¿Quién es el espermo Que llega y tira a su capitán Como frontline? Lo necesitas para invocar Vasu No, no, no El capitán debe pelear Vasu Las tres veces que has muerto Ha sido por tirar El capitán a frontline Porque mi capitán Es un héroe de guerra Oh, acaba de caer El capitán a mi amigo Vasu Un héroe muerto No puede comandar un ejército Y el ejército cae Mentira El ejército cae Pero con Con mucho valor Sí, bueno ¿Ves por qué te traicionan después? Silencio traidor Estamos viendo Estamos viendo Como un avance Los negromantes Siguen atacando ¿Se pasa con el hashtag? No, no es necesario Me gustaría poder ver la partida Pero no creo que Mi datos ven para tanto No, no te preocupes Está bien Voy a ir narrando un poquito Por ahora simplemente Los negromantes Están avanzando Están teniendo Un poquito más de presión Para tomar los torriones De los enanos Los enanos Tienen grifos Están terriblemente bacanes Uy, evolución Los grifos deben ser Los grifos deben ser Las unidades de exploración Que tienen Ni tanto Tienen mucha vida Y un buen de ataque A ver ¿Y cuánta movilidad? ¿9? ¿11? 10 Se mueven 10 Pegan un ataque De 15 por 2 Su defensa Bastante regular En todas las funciones Tiene un poco más Defensa en las montañas En las cuevas La única parte No tiene desventaja Y Su alineamiento es neutral Así no tiene ni desventaja Ni ventajas en parte del día Daño tipo corte Y tiene 51 de vida No la son Nada tranquila De hecho Uy, está buena Sí, está bastante formidable Es una unidad de exploración Resistente Y capaz de generar daño Uy, los no muertos Están avanzando Muy fuertemente Sus unidades Están atacando Evolucionando Y están poniendo Contra la pared Y haciendo retroceder A los canalgas Los humanos Están tranquilitos El capitán humano Estaba intentando regruparse Porque tuvo un golpe Muy fuerte Los dracónidos Están casi exterminados Solamente quedan Dos capitanes Uno es mi aliado El otro no O me está atacando A mí ahora, de hecho Ten cuidado Recuerda, man Lo que aprendimos Ayer en la última pelea Contra los muertos Ataca a los de día Usa ataques físicos rápidos Y si es posible Usar magia sagrada Úsala Tristemente Aquí nuestros buenos amigos Lopar Baja No tenemos magia Solo tenemos bombas Y lance llamas No, no hay elfos por ahí De hecho, curiosamente Puse todo en el atorio Y curiosamente No salió ningún elfo Tengo negromantes Salieron muchos De la vacación De los dragones Un humano Un Los knalga Y yo Claro, normal Es que está lleno De estos yos elfos Exacto Pero en esta ocasión No Y a mi aliado Eso es malo, man A ver, pero serían útiles Por sus habilidades De curación Sí, de hecho Serían muy coéticos Uf El tema Hay muchas unidades Pocas casas Y Y el incoming de dinero Va bajando críticamente Estoy en 174 Pero estoy ganando Menos 16 Y mi unidad de mantención Es 22 Así que esto se vuelve Una batalla contra el tiempo Te pueden mantener ¿Cuántas unidades tienes? ¿Tienes buen ejército? Actualmente Tengo 13 unidades De caballería E infantería Principalmente ¿No tienes ninguna unidad De soporte? Tengo a los A los que curan Tengo exactamente Bueno, tenía 3 Pero tristemente Han muerto varios Solamente me queda El buen ragra Y Fais Esto parece novela turca Fais Ten cuidado Su amor La encontraron Con su hermano Gemelo Uf Aquí las naranjas Están presionando Un poco A ver Pregunta importante ¿Cómo están agrupadas Sus unidades? ¿Están distribuidas? Están todas Rudeando mi torrion Para poder mantener Una especie de defensa O el capitán naranja Acaba de Quitar la base Roja de mi aliado Y acaba de invocar Caleta de unidades ¿Te arrinconaron vaso? Están rodeándome De a poquito No puedo acercarme Al capitán Leech Ese es el problema Tiene una barrera muy buena El capitán orco Está cayendo Críticamente Creo que en este turno Ya muere Está a 2 guates Y envenenado Solamente le queda No, no, no A ver No puede invocar Ningún idios Que tenga por ejemplo Liderazgo A ver Dame un momento Uf A ver Ahí misiones Están curando No tengo unidades Con liderazgo Actualmente Ninguna Porque puedes invocar Tampoco Mi capitán Barbahan Podría ser El único tema Que podría ayudar Ahora Pero el tema Es que va a necesitar Espacio Vamos a mover aquí A mi halconera A mi hombre Lanza llamas Necesito comenzar A trabajar aquí Yo confío en ti Este tiene 27 12 24 Pero me pega 10 Me conviene Para que lo vaya No No Tengo bien Los Barbahan Pero no Tienes alguna Unidad que tenga Por ejemplo Absorción O algún Dujo Solamente Algunas de Liderazgo Y principalmente Algunos sanadores Son importantes Siempre Con un pequeño Escuadrón ¿Sabes lo que hace La habilidad De Liderazgo Cierto? Si, si Es para Buffear los daños Voy a invocar Algunos De hecho El tema Es que No puedo No puedo Movilizarme Porque justamente El enemigo Dracónigo Me está cerrando Los pasos Para no poder Acercarme Los nigromantes Ok Intenta esto Armas Pequeños Grupos No sé De 4 unidades Quizá Y haz que avancen De a poco Juntos Los más fuertes Que vayan Enfrente O bueno Por su defecto Si quieres Carne de cañuelos Más débiles Para que sean Los primeros Especiales Y después Acerias De esta frase Dale Ahí pude Avanzar un poco Voy a comenzar A invocar Capitanes Barbaja Para ocupar Su liderazgo Para poder Buffear A mis unidades Dale Si, si Por supuesto Creo que La puede Ver Por alto Gente La contiende Te es igual Ya he movido Mis unidades Tengo acá Tengo una unidad Que se llama Que se llama Gaya Es una halconera Barbaja Y tiene la ventaja De que Cuando hay unidades Enemigas cerca Disminuye la precisión Del enemigo Si de hecho Así que la tengo En medio Rodeada Para que pueda Disminuir El caso Dale Vamos a finalizar No puedo hacer Mucho más El capitán De los humanos Se mueve a su base Para intentar Recuperarse De los golpes Uy Mandó a algunos arqueros O mandó a sus arqueros Contra mí A una unidad Que estaba crítica La eliminó Sus colosos Comienzan a avanzar No es aliado De los nigromantes Creo que ya perdió Sus dos capitanes Que han aliado De él Es el único De ese equipo Que queda Acaba de eliminar A uno de los Capitanes Enemigos En una jugada De estrategia Invocó Una caballería La caballería Tiene una habilidad Llamada carga Que va a hacer Que reciba El doble de daño Pero cuando esta ataca Primero Pega el doble Entonces pegó Dos veces Treinta y siete Con un solo guate Fue suficiente El nigromante Fue Con una finalidad Que piquen un capitán ¿Me estoy diciendo eso? No, no El humano Sí, sí Fue como Uf Planteaba Bastante fuerte El asunto Ahora solamente Quedan dos Capitanes Nigromantes Lleno tres Uf Uy cayó Un espadachín Barbajan No tenemos problemas Igualmente los nigromantes Están arrollando ¿Qué onda? Sí, están tomando Mucho terreno Los humanos tuvieron Que retroceder a Torrulloni Están haciéndose Circulito Y con los pocos Remanentes que están En el exterior Están intentando Tomar terreno Para matar al enemigo Arraya y dispersado Mi amigo Mi aliado Dragona Está abrochando La oportunidad Excelente Acaba de eliminar Al capitán Que había quedado Golpeado por los humanos Eso nos deja Un capitán nigromante Solamente Y al remanente Sus unidades ¿Cuántos capitanes Tienes tú? ¿Uno? Solamente uno Ah, espera La función de liderazgo Se movió para el otro lado Uf El dinero ahora está en 40 Oh, tenemos un problema serio ¿Qué pasa? Mi dinero ya está en 40 Estamos en una posición crítica No podré invocar más unidades Por ahora Mi income está en menos 16 Y actualmente Las únicas posiciones de dinero Son escasas Si esto se vuelve Una batalla de desgaste Vamos a perder Los nigromantes No van a tener Nada de costo Mantensión Y lentamente Tomarán todo El comandante De los enanos Acaba de tomar Aquí a sus guerreros Envocó Un atornador Un forajido Otro jinete de grifo Uf Y una guardia de acero También acorazados ¿Qué es que está todo En tu contra? Están presionando Los nigromantes De abajo Podría aprovechar de eso El capitán Orko Está en las últimas En verdad Si tiene 6 de vida Está envenenado No va a aguantar mucho ¿Tiene alguna unidad Que esté cerca de evolucionar? Tristemente no La mayoría de mis unidades Han caído en combate Antes de Enfocar su fulgor Vaso Estás en una situación terrible Si me preguntan Al menos me he puesto El primero en morir Como en las partidas de ayer Acá no me solo Eso es cierto Pero si yo le doy vuelta Tú puedes hacer la vuelta Uf A ver acá ¿Tienes aliados solos? Tengo que intentar avanzar Para detener estos capitanes ¿Te quedan aliados Suyos vivos O solo enemigos? Me queda un aliado solamente Parte de los dracónicos El team rojo Está ayudándome Un poquito Con la delantera Al menos Te pueden ayudar en algo Y los dracónicos Son puros no muertos Sí, está llenísimo De no muertos Por todos lados Está complicado el asunto No, creo que el capitán Orco jodió Efectivamente El team Orco Solamente le queda Una unidad Si esta es eliminada No hay team Orco Está anocheciendo Tenemos un problema grave acá Ah, men, si anochece Tiene 25% en los stats Los no muertos, man Todos los muertos Uy, no puedo creer que Oh, justo Eliminé un nigromante Seguiré avanzando Uf, no le pegué ni una Qué mal la pata A ver, con esta masa Uno menos Es horrible pelear Contra los muertos de noche, man ¿Te acuerdas? En la partida de ayer Me arrasaron a todo mi equipo De avanzada En la noche La contienda está complicada Para ser muy sincero Oh, creo que cometí un error Uf, va a recibir demasiado daño O no Uy, está Está muy injusto Voy a hacer que ataque con este Creo que evoluciona Efectivamente Acaba de evolucionar Hasbin Acaba de evolucionar Catafractacto Carvajan Con un HP de 78 Ataque 26 por 2 Oh, pero Este sujeto se ha vuelto Un hombre poderoso Muchísimo Entre todas mis unidades ¿Alguna habilidad? Tiene resistente Inteligente Va a subir de nivel En poco tiempo Y aparte Tiene mucho más HP Y aguante Tiene carga Así que su primer ataque Va a ser por 2 Es un rompefilas Poderoso Dale Eso es bueno Nice, nice Voy a usar a mi halconera Va a dar una vuelta Atacará por la espalda Para ir debilitando Al enemigo Ok Tira el man de frontline Sí o sí Tengo que limpiar el acceso Voy a Voy a hacer que avance Para poder eliminar A los dragones Debe tener Harto movimiento ¿No? Sí, bastante De hecho ¿Quieres poder alcanzar Algún capitán O alguna unidad fuerte? El daño por 2 Uf Sí, de hecho Voy a ahí Mandar a mis espadachines Voy a comenzar A hostigar Al general enemigo De los dragones Vale Voy a tomar una base Perfecto Uy, ingreso en menos 13 Pero vamos a subir de a poquito Yo ya no puedo ingresar Nada más Así que voy a tener que salir De mi torrion Es momento de que el capitán Traveje un poco Recuerda enviar siempre Sanadores cerca A la su Los sanadores que me quedan Son los últimos Así que confío plenamente en él De hecho Oh, me queda uno Nomás, de hecho Vale Ok Los soldados humanos Están avanzando por la izquierda Parece que intentan frenar El avance de los negromantes Pero con un poco Con poco éxito Y también están intentando Atacarme a mí Oh, esto va a ser un problema ¿Los humanos no tenían ventaja Contra los muertos? Las unidades que tienen De luz, sí Pero no han invocado ninguna Curiosamente Vaya Los enanos van avanzando Lentamente Pero seguro Estamos llegando todos En el momento de En el momento crítico Del dinero Lo más probable Es que todas las facciones Que estamos aquí en juego No tengamos No tengamos Dinero Mientras tanto Los no muertos ¿Y cuánto gastamos Por turno? Cero Ah, esto Efectivamente Eso nos juega Muy en contra La facción de los orcos Solamente le quedan Dos unidades Y estas dos mueren Todas las facciones De los orcos Es completamente eliminadas Y su capitán Ya le robaron el torrion Así que ni siquiera Pueden invocar Aunque quisiera Pero tiene Capirán con vida Exacto Por otra parte Por otra parte Voy a mandar a mi sanador Junto a mi nueva unidad Fortificada Para poder curarlo Porque va a recibir Un ataque Directo Muy fuerte Ok Paso Creo Que puedes Sobrevivir Al menos hasta el final No sé si la puedas ganar Pero creo que Podrías hacerlo Uff Está complicada Están atacando Mis unidades Mi marchadora Ahora baja Está en las últimas El capitán De los lich Con los que estoy Inventando Dejó a todos Sus soldados Arriba Y bajó A apoyar a su compañero En la parte inferior Ah, es un héroe Man Están atacando A mi halconera ¿Se lo vivió? Sí, está bien Afortunadamente Su efecto Así que el amigo Tenga menos a Chunte Tenemos ahí Un poco más De Esperanza Muy bien El capitán Que está de mi aliado Acaba de tomar El torreón cercano Así que ya no van a Poder invocar de ahí Nice Y dejó unidades Protegiendo su torreón Así que Estamos cerrando el paso ¿Cuántos torrenos Tienes tú? ¿Uno? Solamente uno Que está por la hora Rodeado Así que no van a poder Acercarse para tomarlo Pero tampoco Bueno, al menos Ya está saliendo Del rincón, ¿no? Sí, sí Algo sueldo Ok Los migrantes Se siguen moviendo Uf, hay algunos soldados De los nalgas evolucionando Están presionando A mi compañero En torreón de la derecha Esto puede volverse Complicado y molesto Oh, pero que ese enano Acaba de pegar 25 Uf, creo que lo robaron El torreón de la derecha Mi compañero Los nalgas son fuertes, ¿no? Sí, su daño Eso no es Oh Ok, estamos perdiendo El torreón de la De la derecha Los nalgas son duros Ah Perdimos el torreón de la derecha Tristemente Uy Los sorpresos ya están En las últimas Igual Es una unidad de carga Voy a intentar Que mi caballería Pueda movilizarse A alguna aldea Para poder tomarla No, no me conviene Por ahora Tendría que mantenerme Como pueda Uf, está enfocando Mi unidad Dale, dale Tú puedes Tú puedes Te rindas Noali, tú puedes Oh, no Noali ¿No era la halconera? Noali cayó No, no era la halconera Pero De a poquito Me están cortando terreno ¿Cómo va a ser plato, mamá? Hay incoming en menos once Coste de mantención Veinte Dinero en veinticuatro Ay, man Hoy es de noche Ay, no Los no muertos Se fortalecen Voy a mandar mis unidades A atacar el torreón, amigo Dale Estoy con ventaja Buenísima Vamos avanzando Dejaré una unidad En el torreón Para que no pueda avanzar Uff Está complicado La asunción Sí, sí, sí En verdad Está complicado Un poquito por acá Man, si sigues en el sprint Cuando llegue a mi casa, man Echémonos una Hasta el vino a dormir Dale Yo creo que Un 1 de 1 Épico Vamos a mandar este enemigo Muy bien Vamos avanzando Me gustaría Me gustaría aprender a jugar Los no muertos Pero me complican Los draconidos me gustaron Mucho más, la verdad Sí, de hecho Son súper buenos Los draconidos El problema Es que no tienen Unidades de daño sagrado Porque sus hechiceros Sus clérigos Son caóticos Es como muy raro Estoy intentando Tomarme Unidades legales Pero los magos Son todos caóticos Voy a meter a mi A mi buen Akrat Al torrion Ya que en el torrion Los barbajan Tienen un aumento De defensa Me quedaré Junto a mi unidad Tristemente Los barbajan De noche Perdemos Ataque Así que el enemigo Esta noche Los negromantes Van a Van a arrasar Espera Entonces ¿Tas otras unidades Son legales? Sí Pero debería tener Algunas que sean Caóticas o neutroles ¿No? Solamente yo ¿En serio? Que raro Hasta los no muertos Tienen unidades Que sean neutroles Creo que los barbajas Tienen disposición Para la legalidad ¿Eh? Seremos terroristas Pero seríamos buenos Eso es tan racista En este canal Usamos chistes negros En forma de humor Porque queremos escapar Del dolor de la sociedad Obvio El mejor tipo de humor Si me preguntan Aparte Cualquiera que ve algo así Tiene Debería entender Que Esas cosas Son simple humor Y que no es algo real El que no lo entiende Merece Moler Extangulado Por sus propios órganos Oh Están focciendo El capitán orco El último De su remanente orco Que queda Chuta Espérate Voy a hacer un pequeño ajuste Voy a Guardar la partida Voy a guardar la partida acá Y voy a Voy a guardarla Por lo siguiente motivo Con el mod de liderazgo Que puse Que está activo ahora Cierto La partida va a durar Infinitamente Porque se volvió La batalla Por desgaste larga Así que simplemente Voy a desactivar Ese complemento Por ahora Ok Entonces ahí después Voy a cargar la partida Y pues Va a estar bien Está bien Está bien Entonces voy a Complementos Instalados Y es Y es El switch Líder Vamos a decir Por cierto Tu 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 caballero Es el de carga Menos que tiene Val Sigue vivo Si si Aguantando Como Como Dios lo manda Tuvo un ataque De los arqueros Le pegaron Más tarde duro Pero Está vivo Igual Manda a mi sanador Al lado de él Así que Con el tiempo Va a recuperarse Igual Como es inteligente Debería evolucionar pronto Exacto Vamos a cargar Como no tengo el complemento No debería estar activo No debería poder utilizarse Debería marcar un Oh wow ¿Qué pasó? Ah creo que cargué La equivocada Rayo O no O estoy A ver ¿Sabes lo que Lo que me gusta De este juego Man? Como las unidades Tienen nombre Literalmente Puedes tener Héroes de guerra Que lucharon con valor O que se sacrificaron O evolucionaron Y es muy épico Ah Antes de entrar Puedo ver Puedo ver Todo el proceso Que ocurrió Del combate Que interesante Ah Mira Ahora puedo Ver que hiciste Puedo ver todo el proceso Es impresionante Como comenzamos Con mucha gente Y como De repente Los nigromantes Comenzaron a esparcirse De forma tan Tan terrorífica Por toda En la guerra Las dos Los nigromantes Me dan miedo Los nigromantes Ahí podemos ver Todo el avance Cómo el dinero Fue bajando Cómo terminamos Críticamente Cómo Cómo los muertos Se acumulan Cómo la guerra Nos marca No hay ganadores En la guerra Recuerden los niños Luego llegamos Hasta acá Y volvemos A seguir jugando Epico Fue interesante Ver todo ese proceso Que tuvo el combate Me hubiera encantado Verlo Lo voy a ver Resumido después Sí, sí Vas a poder verlo Fue un juego Interesante Como los nigromantes Comenzaron de poquito Uh, no va a estar Nacando en minuidad Este maldito nigromante Ah, se cubre siempre Tengo un barbajan Adentro Pero no sé Si puedo hacerle algo A ver Este ¿Es débil al fuego? No, dime que sí Por favor Efectivamente es débil al fuego Quizás este barbajan Puede hacer la diferencia ¿Vas a probar Nigromantes después? Podría intentarlo Pero su juego Su juego es complejo Así que no sé Si puedo manejarlo Sí Sí, lo entiendo Yo no puedo adaptarme Muy bien Pero me gustan Quiero Opa, mi barbajan Mi barbajan No recibió ningún daño Y pudo debilitar al lich Ay, claro Ten cuidado Con los lichs Y los nigromantes Porque tienen una porción De daño Sí Ha invocado muchos phantamas Y sus geleos Es terrible Ah, sí Y los odio O sea Cuando los uso Son geniales Pero cuando tengo Que lidiar con ellos Uff Buenísimo Mi león Me está ayudando Un poco con sus dragones También está un poco A la defensiva En un torreón Su capitana Está bastante debilitado Uh, buenísimo Están peleándose por acá Actualmente tengo El torreón superior Del norte Y el torreón Del noreste No Sí, noreste Los tengo bloqueados Así que no van a poder Entrar tan fácil Bien, bien Eso es bueno Seguro que De que no tomen Los frenes Intenta tomar El dea cercana No, evolucionó De los canalgas Ahora hay un maestro De grifos Oh, eliminó a mi Oh Jo Eliminó a unidad Que tenía ¿A quién? Eliminó a mi A mi capitán Barbaja Le vio a un solo sabio Lo mandó a dormir Y los enanos Son resistentes, man Sí Ah, invocó Un enano berserker Como mencioné Ah, qué volá Tiene habilidad de frenesí Va a pelear Hasta que una de las dos muera Uy Qué miedo, bro Oh, a ver Está complicado esto Los enanos Están comenzando a esparcirse Creo que agarraron ahí Confianza ¿Tienes unidades De ataque a distancia? ¿Como arqueros o algo así? Sí, sí, efectivamente La mayoría de los Barbaja Encuentra con ballestas O arcos y espadas a la vez Intenta buscar unidades Que no tengan contraataque A distancia A veces hay varias por ahí Oye, fue perdón A menos Con los gracos Es muy útil Contra Contra los muertos Algunos Está imputando a focusear Mi caballería Oh, están focuseando Oh, y como Oh, están focuseando Al que evolucionó Aprovechando que es de noche Ah, ja, ja ¿Al maestro de gritos? No, no A mi última unidad Que evolucionó Que por ahora Es mi unidad más fuerte La han focuseado muchísimo Su HP bajo a 22 Ah, gracias Uf, man ¿Cuánto le falta para evolucionar? No, está en 2.84 Ah, no No, no Le falta demasiado No ha matado a nadie ¿Qué es esto? Mmm, ok ¿Puedo? Ok Ah, ya entendí Para qué servía ese mod Ah, no es un mod Para dar experiencia Es un mod Para utilizar la experiencia ¿Cómo así? El mod permite Usar la experiencia Yo creo que sirve Para unidades Que ya no evolucionan más Y obviamente Siguen ganando experiencia Y les da Puedes usarla Como efectos Que te da Uno más de movimiento Te suda un poco el HP Cosas así Sí Ya, pero tiene que tener unidades Héroes de guerra Para eso Sí, de hecho Uf, a ver Necesito a alguien de distancia Alguien que pueda atacar de lejos Tu va a tener que sacar Tenito a salvar a mi amigo Dale con el puro arco Acá está Y ahora Está en 21 Le pegaría 15 Si esto funciona Pego 40 Vamos por ello Revisar con las posibilidades De acierto 70% Están viéndolo para nadie No, no, no Pero ahí sale una cosita A la derecha Para ver Y te dice Cuál es la posibilidad De que él te esquive O la posibilidad De que tú lo esquives ¿Lo viste? Sí, sí Dale, dale Porque a veces dice Como 2.3% Pero en ocasiones Como 40% Esto es ni bramante La pelea Está complicada Tengo que intentar Eliminar a su capitán Lanza llamas Sería lo único Pero recibiré Más daño de vuelta Oh, pero con dagas Tiene drenar Uff Está complicado ¿Tiene drenar? Ah, qué asco Oh, está muy complicado El terreno Para acercarme a ellos ¿Vas a ir a la defensiva O necesitas avanzar? Necesito avanzar Para tomar un poco De terreno Si no va a tener problemas No puedo acercarme tampoco Me estoy en los grifos Oh, a ver A mi sanador Lo voy a dejar ahí Porque está Lo necesito ahí trabajando A ver ¿Cuáles son las opciones Para avanzar? ¿Nigromantes o grifos? Sí Tengo que apostar A alguna de las dos ¿Qué es de noche? ¿Cierto? Efectivamente Mi daño está reducido Y lo tengo fortalecido No es por los enanos Los no muertos En la noche Son horribles Vale Voy a intentar Enfocarme en ellos En lo que puedo Intentar mover mis unidades Uff A ver No voy a dejar acá Mi barbaja En retroceso Para que se pueda curar Voy a usar la experiencia Que tiene Para que se cure Ahí le curio 8 de HP Algo es algo Y me quedaré ahí Para protegerle Y no tengo nada más Que hacer Más que finalizar Por ahora ¿También no son Tienes aliados con Vido? Ahora tengo Por favor Dime que los Que los enanos No son aliados De los no muertos Creo que No No lo son Porque se han peleado Ya con no muertos Ah ya El palacho Que han pronto Uy dale Oh Digo un barbaja Que está criticísimo Acaba de pelear Con una caballería humana Y recibe Todos los guates Ahí sí Esto es humano A los de los humanos Se me ponen una sirena Aparellando un poco El agua Ya Pero de igual Las sirenas No son resistentes Además Suelen sacarlas Del agua Bastante Por algún Algo La locura Fue el capitán De los humanos Está comenzando A mover a sus tropas Los negromates Están rodeando A mi compañero No Mi halconera Falleció ¿No podés invocar otra? Ah no En este momento Mi incoming Está en menos once Con menos diecisiete plata Por mantención Y tengo cero de plata Oh man Tus unidades van a tener Valor baja bro Si No les puedo dar comida Eh man Prioridad en este momento Conquista Conquistar aldeas Explorar y conquistar De hecho No puedo avanzar En las aldeas Que hay para conquistar De hecho Y son pocas Para lo mate ¿Ataque desesperado? Ah Está complicado Está complicado Oh A ver Vamos a ver Cómo podemos avanzar Por aquí Ah es bacán El mod que instalé Tiene como animaciones Cuando mueren Ya no simplemente Desaparece Sino que caen al piso Y botan sus cosas O cosas así Ah interesante Además que su cuerpo Queda ahí Con una mancha de sangre Oh man Es triste Es como Te da ese peso De haber perdido Esa unidad Claro Y como tiene nombres Y todo Si Ok No El berserker Está atacando Hasta más pelea a muerte Oh Vamos a darle barbaja No Falleció Ay Parecía tu mejor unidad No No era la mejor Era la segunda mejor Igual No Ok ok ¿Tienes unidades en el torreón? Ah Si si Bueno No Acabo de perder La mejor unidad Efectivamente Tiene un enano Le pego un escopetazo De 34 Lo mando a dormir Pero Bueno Ok Va Saca los unidades Que tienes en el torreón Ya Yo creo que Lo que más conviene Es avanzar Es bueno Tien que movilizarme En lo que puedo Ahora Oh Los sanados Están fortaleciéndose Demasiado Loco Están atacando Por todos los flancos No se quedan quietos Mandaron Me mandaron a mi Atacaron a mi compañero Atacan a los negromantes Atacan a las unidades dispersadas Se volvió un loquillo Los orcos acaban de ser extinguidos Ya la facción orca ya no existe ¿Los orcos murieron? Si No hay ningún remanente Así que no hay capitán ¿Los draconidos siguen con vida? ¿Ah? ¿Los draconidos siguen con vida? Si Mi amigo draconido Está vivo Pero más que nada Tiene las últimas unidades remanentes Y está ocupando a mis unidades Para poder sobrevivir Oh bro Está muy mal Tengo dos unidades Protegiendo un torreón De uno de los generales Dracónicos enemigos Ah La contienda De ese huele Creo que en opciones Puedes ver La condición en la que están Tus aliados Y tú Como generación de icona Y unidades ¿Aacciones? ¿Menú? Tabla Tabla de estado Ok a ver Uff Los negromantes Tienen todavía A ver Un buen de plata Bueno No tienen coste de amante Prácticamente Así que Ah no Espera Puedo ver la de esa mitad A mis aliados Ellos están bien de plata ¿Cómo está tu Los draconidos de plata Y unidades? A ver No puedo ver a los demás Pero ¿Los dos aliados? ¿Los dos aliados? Mis aliados están Críticos Ay no Los dos están críticos Uff bro Si de hecho Estamos No estamos bien Ahora me está atacando a mí Voy a tener que proceder De lo positivo Acaban de adaptar Tus gastos de mantención Uff Oh Los negromantes Siguen invocando Los psicópatas Oye Así juegan los negromantes El tema de los negromantes Por lo que estoy viendo Es invocar muchos espectros Y que cuesta muchísimo Matarlos Y invocan a los A los hechiceros oscuros Y luego uno Y luego Lo último varían Si quieren o no Algo de distancia Invocan Lanzahuesos O necrófagos Todo depende Mi capitán De tener que retroceder Los negros oscuros A negromantes Y niches No man Están rotos Están Ojalá los caros Que jugaran con nosotros Uff A ver Acá le apuesto Si le pego los dos 16 La hace Ojalá le pego ninguno Que hay otro barbaja Yo tengo que retroceder ¿La evolución? No No hay nadie Que vaya a evolucionar Ahora Estamos Oh wow Te prometo Que el combate Está teniendo Un Un desenlace triste Bueno A ver Honestamente De verdad Pensaba Que podía ganar A ver Que puedo hacer ahora Todo se arregló Con la guerra De desgaste Y Y los negromantes En tema de guerra De desgaste Los negromantes Tiene una ventaja Abrumadora Voy a hacer Retroceder Algunas de mis unidades Para que puedan curarse Yo también Tengo que retroceder Ah Está este Este soldado Este soldado Enano Que pega un guate Así Pero Si me lo pega Jodí Y tiene un 60% Posible de pegarme Uff Puedo pegarle Por 8 de mi hacha 4 veces Voy a ver Si me lo puedo bajar Es una unidad Muy peligrosa Tengo que eliminarla Ni estar Un soldado Lo elimine Vamos Para experiencia Acá tengo otro barbajo Ojalá puede eliminar Este dragón celeste No, no pudo Oh Me quedo sin opciones Todavía me quedan Siete unidades Pero están Están en estado crítico Voy a ver Vamos Pele contra el grifo Tú puedes Boticario Le pego uno Al menos Uy Boticario 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 Es un grifo ¿Quién ganará? El grifo También voy a mandar A este guacho Para acá Para que comience A curarse Acá No, acá no De hecho acá Es mala idea Ya no lo puedo ver Me lleva Ok Vamos a finalizar No hay mucho más Que puedo hacer La contienda Está complicada ¿Ultimas palabras? Ah Culpa de José Por todo No tiene sentido Debería estar ahí Para salvarte Como ayer Como tres veces ayer Y también El mod que añadí Le segrega más animaciones Hacen como gestos Los soldados ¿Sabes? ¡No! Morí Mi capitán murió Ahora hay que asignar otro ¿Moriste? Sí ¿No habías desactivado El signo al capitán? Verdad Era Solamente quedan mis unidades Valiste Pero no tienes peleado Con vida, ¿no? Sí Y algunas unidades vivas Pero no creo que van a ser mucho Básicamente ya perdimos Todo el sur del sector No Esta guerra de entrenar Nos vino muerto Estamos corriendo a la izquierda Estamos corriendo a la izquierda Manchísimos Ah no No se desactivó Acá hay uno con coronita Creo que como la partida Estaba guardada Se mantuvo Los no muertos Siguen invocando Por favor Alguien párelos Aunque no creo que te sirva demasiado Un capitán Si no tiene dinero Para reclutar De hecho lo van a matar Está en Uno de vida Ah, ¿en serio? Sí Me quedan cinco unidades De las trece que tenía De las trece que tenía Ya nomás me quedan cinco Ya nomás me quedan cinco Aún lo van a matar A un grifo A un grifo A un grifo No, no hay que ir A un grifo No Están atacando a este barbaja No aguantaron mucho Atacan a mi buticario ahora Los enanos avanzan Tomando todos los sectores Hacia la izquierda Eliminando a humanos Y ya no muertos Este será el fin Del hombre araña Ah, mi barbaja De estar aguantando Como pueden En las locaciones Mi nuevo capitán Creo que Creo que ya no Ya no puedes ganar Ya estás al límite Mi compañero ya Valleció ya No va a aguantar más Ay, no vaso Los enanos están Los enanos Todavía tienen un aliado Dracónido vivo Y mi último barbaja En el torrion Acaba de fallecer Me quedan cuatro unidades Mi nuevo capitán Acaba de fallecer Me quedan tres unidades Mi nuevo Mi nuevo Capitán Acaba de fallecer Me quedan dos unidades Me quedan dos unidades Aguanta No Me queda una unidad ¿Qué es el capitán nuevo ahora? Gente Solamente quiero decir Que se luchó bien Era una partida De prueba Para probar los mods Fue impresionante Y también triste Hasta la vez El descenso De la locura De lado positivo No puso el primero En morir Como ayer Es cierto Creo que murió Todo un bando Y ahora queda Uno Dos Dos Tres bandos No Dos Dos bandos Enanos No muertos Uff Este combate está complicado Si hubiera habido Elfos No hubieran podido hacer algo Contra los no muertos Si hubiera habido una buena diferencia Ahora es de día Pero no Solamente queda mi capitán Frente al capitán Nigromante Bueno Ahora son todo Nada Es el final Es el final Lo mató Vamos Pero no creo que aguante más Mi incoming está en menos tres Ya no Tengo solamente una aldea Pero ganas plata al menos Así es barata Ahora gano más tres de plata Algo y algo Intente invocar algo pequeño No tengo nada Que no cueste menos de Veinte Vaya Los barbajas son un poco costosos Si eso parece Uy viene un narcotráfico Por la espalda Lo bueno es que estoy entorreando La defensa aumenta Morí Ya Oficialmente Los barbajas Acaban de ser eliminados El campo Como la vida real El campo se llena Con la sangre de mi último hombre Que luchó hasta el final Defendiendo el torreón En el cual fue asignado Ah Murió Murió Acércate No diríamos que fue un héroe Porque no salvó a nadie Nada que hacer Ahora solamente me queda Contemplar la batalla Mi aliado igual está Creo que ya murió De hecho también A ver Sí Murió antes que tú creo No Está vivo Le queda un dragón celeste Oh man Y una Unboscadora Pero no creo que dure mucho Le están pegando Demasiados En pobre En buscadora Los dragones celeste Son útiles Pero si te meten Doña perforar Te valieron Uy Ya perdimos todo El lado sur Ya no puedo Ver abajo Creo que Tu compañera No podré Mostrar vasos Lo siento Hay un enano Con frenesí Peleando Pero a muerte Con un Con un espacho Uff Ay te acuerdas La pelea Contra el metro De armas Man Oh y ese Guacho No se moría nunca No Se peleó Contra el Tracones fuertes En mi Mi cosquillas Man Duérmase Ay el Coloso También Cuando evolucionó Ah si De evolución Ah ven Eres de guerra Eres de guerra Uy acá Este Hay otro Bárbaro Peleando con un Murciélago Pero lo que le pega El murciélago Es locura Oh murió El bárbaro El bárbaro Y fue buena Pero vino otro Para vengarlo Y lo vengó Vaya Mi compañero Ya murió Le quedan Dos unidades Nada más Efectivamente Nada más Qué triste Bro Esto está Está triste Nada que decir Oye De a poquito Están muriendo Mi compañero Sus últimos remanentes Están ahí aguantando Los enanos Están tomando A tomar las aldeas Uy La guerra Entre negras O hasta que nada Nos va a estar épica Oh Solamente queda El capitán De mi compañero Le queda nada más Y Uy 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 Es el dragón celeste De emboscadora Es el dragón celeste Es la única unidad Que queda de mi compañero Ah Vaya Oh Y está rodeado Por tres unidades enemigas No creo que va a ser Mucho más él Ya jodió Ya Uh Este enano Peleando contra un necrófago Jodió Ese necrófago Me suma un 40 de vida Ahora tiene 48 De todo lo que ha matado Creo que los necrófago Creo que los necrófagos Tienen una unidad Que hace con necrófago Si mata Le suma más uno a la vida Si de su vida máximo Que asco Imagínate con devolación Uy 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 Los necrófagos Siguen luchando Los enanos Se lo están comenzando A rodear ¿Cómo crees esto Tu oleado dragón Y lo sigue vivo? No, ya no Y ya no puedo ver Así que Esto queda Hasta aquí El screen Bueno gente Perdimos Un lobo positivo No hay Fue una batalla interesante Se perdió Hizo lo que se pudo Pero bueno Es lo que hay ¿Pero no se había probado Todas las unidades? No La única facción Que me falta por probar Son los nalgas Pude verla ahora En combate Pero Es lo único Los necroman Este era un combate De 2 de 2 Usando nalgas Dale A ver Vamos a ir acá A este mapita de aquí Vas usando Sus nalgas Para ferir Y a ver Faction Flags A ver Super W Ludicorce Planification Dale Ahí está Crear partida La era de los zólogos Más barbajanes Perfecto Crear partida Y El income Dice 150 inicial Y por último Vamos a probar Los nalgas Que son los últimos Y con edad Nalga Voy a usar A ver Montaraz Cazador Sentinero Enano Señor Enano ¿Se ve Cuático el señor Enano? Señor Enano Guardián del dragón Enano Tiene una escopeta Me quedo con él Tiene un arma Listo Comenzé Vamos a comenzar Perfecto Derrota a los líderes Enemigos Ok Comenzamos ¿Se ve Es el que más Cordero De esa página De un webcomic Que te mandé Que está el man Como Por fin Tengo una buena arma Que es como Una imitación De un arma De Hércules Y después le apuntan Con pistolas Los enanos Y como Ah Sale Aparentemente Son mi mejor Unidad En cuanto a movilidad ¿Cuánto cuesta Los pinete grifos? Oh De hecho Puedo invocar A un maestro Grifo al tiro Oh 38 Está carísimo ¿Te arriesgas? Lo voy a invocar Pero va a subir Pero no Tienes otro Unidad Que se mueva Bastante Que sea más barata Porque creo que Es la evolución De algo Si es la evolución Pero ya lo compré Porque soy un psicópata Quedé con 58 Voy a mantenerlo así No voy a comprar El salteador Se mueve caleta Pega poco Pero se mueve caleta Y cuesta 14 Está barato Voy a comprar Dos salteadores ¿Quieres que con 58 Entonces arman? 30 Bájalo en 30 Listo Finalizo No me puedo mover Así que voy a bajarlo hasta ahí ¿Cuántas invocaste? 1, 2, 3, 4 Tengo 5 unidades Todas bonitas Ah Más te vale conquistar Leas pronto Si en eso estoy Ya tengo varias vistas ¿Tienes algún aliado? ¿O eres tú contra todos? Estamos aquí en En un 1v1 ¿Uhh? ¿Contra quién? No tengo idea todavía Pero lo sabré En su poco supongo Tal vez sean no muertos Esto es un torrión Ah mira Ya he descubierto un torrión Acá cerca ¿Pero torrión con castillo O solo torrión? Es un Es una beba Es una tienda de campamento Dice ¿Usted es un torrión? Vamos a ver Este terreno Es un castillo Y se pueden incluir Unidades en él Con ser un torrión Vamos para allá Mi capitán Un poco lento Si no tiene mucha movilidad Ya voy a movilizar Todas mis unidades Tengo 6 aldeas Hasta ahora Un buen income Se está haciendo de noche Vamos a mover esto por acá Hay que hacer que mi capitán Se comience a moverse Estoy tomando Una buena cantidad de aldeas No he visto A enemigos Todavía Ah man El Wendigo Mandó un mensaje ¿Qué dice? Es que no estoy viendo Dice Juego de gays Sexo Son algo que el Wendigo diría Sí No es que sí Voy a que analizo Perfectamente Ese es su estilo Estilo Sí A ver Dice que veo Una unidad de migas ¿Dónde? Ya la vi Son Humanos Lo peor Que podía salir Escurio Mata Podría ser chistoso Que hubieran sido él Sí Sigo tomando aldeas Una vez que llega El torrión del medio Podré Canalizar mucho mejor Ya moví todo lo que podía mover Finalizo No sumamos Retroceden Puedo moverme de nuevo Ya llegué a las entradas Del torrión Pero no estoy en la base A base Así que no puedo invocar Pero los grifos Su movilidad Es Asquerosa Impresionante En verdad Se mueven 10 ¿No? Sí Loco Demasiado bien Diría yo Llega a asustar un poco Mira Ahí vi un Capitán enemigo Voy a mover a migriff Igual para allá Porque No se murió Creo que va a estar bien Yo confío en esa unidad Que este guacho Siga tomando aldeas ¿No? Tengo aquí Un Un salteador De Rogic Está tomando aldeas Con 100 euros Mañana Te recuerdo Amablemente Que vas a morir Estás hablando Contra humanos Vasu Todo el mundo Oye a los humanos Tengo 87 87 plata Vamos bien Oh no Un mago Me la jugó Los grifos No atacan a distancia Oh no Los grifos Son oléxicos A los magos No Tengo que mandarle refuerzos a ese hombre Rápido Generar la base Consulta Sí ¿Ya viste Recordos de los Wars o todavía no? Eh no Todavía no Pero Ve O quería leer el libro Primero A ver que lo pienso Quizás el libro Porque lo de producción Va a tardar A ver Yo estoy traducion Del libro Me voy a tardar O sea Técnicamente Yo traduje El libro Pero ahora estoy haciendo Correcciones Muchas correcciones ¿Cómo va la guerra? Uf Aquí Voy a mover unos tramperos Para tener algo De daño a distancia Creo que con uno más Estamos bien Voy a mover a mi A mi grifo Y vaso murió Abajo Para que vaya Ayudando ¿Cuánta gente Viene del stream? Pregunta ¿Dos? ¿Una? No lo sé No lo he visto ¿Qué me ha visto? Es que no tengo Mi teléfono Solamente una persona Ah bueno ¿Eres tú? Probablemente Interesante Me sirve El momento No me conviene Ir con frenesí a este guacho Voy a dejarlo ahí Oye Vaso Si quieres Puedes resumirlos A YouTube Dos después ¿Puedes ser? Sí Igual Espera Pela Le digo Albenja Que te manden Canales recomendados Necesito Necesito ir a tomar Necesito ir a tomarme Otro torreón Quedarme aquí No voy a quedarme aquí Por ahora ¿Estás avanzando con las unidades divididas o en pequeños grupos? Pequeños grupos Bien, bien No, este loco se va a atacar al agua Pero el maestro de grifos va solo contra el mundo Oh, el frenesí está ganando contra un caballería Y como tiene frenesí hasta que uno de los dos muera Oh, no, no Murió Y tiene un mensaje Y dice I want it ¿Qué volá? Sí ¿Verdad dan mensajes? Sí, creo que es uno de los mods Ahora dan mensajes cuando mueren Creo que dijo como lo traté O lo intenté O pensé que podría una cosa así No, yo creo que dijo Culpo al vaso Y murió Murió Sus últimas palabras Muere vaso Muere vaso ¿Dónde he escuchado esto antes? El Corbin El buen Corbin Oye ¿Cuándo sigue el Dien Díaz Pasear? Pues Como que No lo sé Viejo Bueno A ver, al final pensaste sobre el tema de la antología que te mencioné ¿De la qué? La antología El tomar las mismas clases Y el mundo del D&D Ah, del que perdimos todos los archivos Sí, sí, sí Porque al menos aún tenemos las clases y el contexto del mundo Podría ser de hecho Eh, lo había pensado Pero en este momento no tengo como más el tiempo Bueno, obvio Quizá cuando ya han tenido vacaciones Voy a invocar otro maestro de grifos Porque soy un psicópata Tengo más 40 Más 40 de plata, ven? Qué asco Soy un enano Soy un enano, pienso en oro Es mi objetivo de vida Tiene sentido ¿Deberían tener una especie de bufos para el oro, no? A ver Este lugar me sirve para invocar o no Se pueden reclutar unidades desde el de un turón conectado Efectivamente hay un turón conectado Muy polla Así me puedo mover un poco hacia abajo Voy a ir dándole presión al enemigo Uh, ese grifo está en la última Este tipo cometió un error Creo que los enanos tampoco Tiene un jinete de dragón Los humanos Un arquero Pero Este arquero se llamaba Dentro de muy poco Cuidado, el jinete de dragón está roto Vamos a pegarle con el garrote Vamos a pegarle con la onda Con que le pegue uno Listo Y acá Aunque me pegue dos Voy a ganar igual 50-50 Tú puedes Kree Elimínalo Muy bien, un guate más No, los falló Tú, elimina este Muy bien Excelente Bien hecho Pero Creo que los humanos son los más fáciles de tratar Sí, son Fáciles de jugar Deberían ser una guerra entre nanos y elfos, ¿no? Ahí estos elfos Arruinaron en Holandia Ah, joder, los elfos No me gustan Y a del aquí De aquí voy a invocar No, no me dejen invocar Hay un par de los que no pueden llegar A del día no Tengo ¿Dónde hay otro torriem para invocar? Acá abajo Por allá Estoy como asediando de a poquito Lentamente A ver qué otra unidad tengo Nada más Por ahora Voy a finalizar Solamente queda su arquero Que creo que va a matar a mi Falló todos los guates Qué buena suerte Épico Alcanza a divisar un coloso Yo me muevo para acá Y ya tengo torrion 110 de plata Permiso Empiezo a invocar como loco Eso era invocar un guardián del trueno ¿Quiénes son mágicos? No se habla con nombre de acá Tiene una escopeta Ay, qué olá Y otro maestro de grifos Porque soy un psicópata Son centrópicos Este loco ya va a evolucionar Así que voy a A que ataque este loco Para matarlo ¡Elimínalo! No puede ser Falló Entonces tú Elimínalo él Y falló ¿Y falló? Abanica y falla Abanica y falla Ok Tengo un arquero Ve Elimínalo Y falló Ojo de hecho Pero, men Loco Este loco Está aguantando como Dios A ver, tú Mátalo ¿Esa es la probabilidad o...? Sí, tiene 50 No sé cómo lo hace Esa no, men La otra probabilidad De hecho, antes Si te digo Tiene 50% de pegarle A ver, dale Tú, dale No, no, no Cuando pones atacar Abajo sale como ya Atacar y cancelar Pero hay otra opción más Ah Sí Ahí sale la posibilidad De que tú Lo ves De que él te evada ¿Cuál es? No lo sé Acaba de morir Ah, bueno Te lo recomiendo Berésame Es mucho más útil Créeme Porque el porcentaje Que sale El porcentaje Defensivo No de H&P Ah, ok Uh, pelea Berserker Hasta el final Contra un arquero enemigo Va ganando Ya no Ahora sí Ya no Ahora sí Lo mató Lo mató Dos colosos Un mago Archimago Uf, qué mal En serio no tengo unidades Que sean sanadores A ver Defensor enano Habilidades firme No había escuchado No había escuchado de esto ¿Qué hace firme? Firme La resistencia de tonedad Se duplica Hasta un máximo 50% Cuando se defiende Las universos No se ven afectadas Oh, wow Esto es muy útil Cálculo de daño Probabilidad de golpear 40% Y él tiene una probabilidad De salir Y eso De un 36 Es muy alta Cambia Cambia de arma Cambia de arma Es un No, no tiene cambio de arma A ver acá Este guacho Acá 36 34 Está complicado Pero vamos a apostarle A todos Uh, dale Uf Uf Uy, quedó crítico este hombre Voy a mandar aquí Al men de los grifos Yo confío en ese En ese 40% Chonte ¿Te conté los libros Que compré? ¿Ayer? No, no me has contado Compré Dos libros ¿Quién? Eh Había uno Que era Un libro gigante Que era El señor de los anillos La trilogía completa Más el COVID De tapaduras Era un solo libro Man 70 lucas Oh, este loco Tiene la probabilidad De salir eso Del 9% A pegarle 19,5 70 De chunte A pegarle No Le pegó justo Es la única En serio Voy a dejarlo con distancia A ver Joder Al arquero le pegó Todos los watts Oh, de ahí tú Bendigo Andra a pegarle Y ahora Berserker Todo o nada El que muera primero Dale Oh, le ganó Por poquísimo Confío en mi grifo Necesita un guate más Dale Excelente Muy bien Así Así te entrené Claro que sí Yo lo entrené Soy su papi ¿Eh? ¿Tú vas a qué? Voy a tomar hasta el dedo Hay un arco ahí abajo Creo que eso puede ser más mucho Oh, lo bajo al tiro Hay que ir con la pataca Con distancia Tengo un problema ahí Tengo algunas caballerías Aproximándose Cálculo de daño 60% de salir ileso Oh, fecha en arquero Te dije, man Los arqueros Tienes que atacarlos A físico A guate Ahí estoy atacando A los guate Y lo esquivo igual El psicópat Empieza con magia, man La magia Tiene que ser de esquivar No tengo magia Voy a volver a acá A relutar ¿Qué puede ser? Otro arquero No, no sé Un salteador Un pícaro ¿Qué es el pícaro? Puñalatra A ver ¿Qué es esto? Un pícaro Puede ser promocionado Asesino Ok Hostigador Este tiene la habilidad De moverse Entre los enemigos Puede ser útil Y Puñalatrapera Se usa efectivamente Este ataque Que causa todo el enemigo Está en un extremo opuesto Ok Podría ser Podría ser Vamos a traer un pícaro Puede ser útil Para después Y Como soy un psicópata Otro maestro de grifos ¿Cuánto vaso que derrocha plata, man? Soy un enano Tengo demasiado dinero Ya Lo estamos Paso público Ser como Plan de promoción A este guacho Lo vamos a promocionar A montar Cuando se pueda Este guacho Ya está en lo máximo Este guacho Ya está en lo máximo Plan de promoción Tú vas a hacer Un cazador Cuando evoluciones Plan de promoción Tú vas a hacer Un montaraz Tú Tú no evolucionas Qué triste Pobre cosita fea Pobre cosita fea Mal, man Estoy haciendo una cuestión Y no baja Ok Voy a pegar los escopetazos De ogro Oh, le pegué Oh, pero se fue a dormir Ese ogro Le pego 22 de una Turbio Y eso sería Todo por mi turbio Pongo una carta boca abajo Que te ha dicho Oh, ese caballo llegó justo Pongo un enano boca abajo No, mi elf Mi jinete Ahora hay un mago Golando contra mi guacho Que tiene una onda Dale, tú budí Tenís piedras El poder de las piedras Es grande Vale, todas mis unidades Se acaban de curar No sé por qué ¿Qué pasó? Yo no les dije Que se curaran Se enojaba A este mago Uff, tengo un 0,8 de probabilidad de salir ileso ¿Eso es bueno? No No lo he hecho Acá tengo un 36 Le apuesto a este Pero pega muy poco El problema es que Tenemos posibilidades de que falle Igual revise cuántos golpes le vas a dar Por ahí son más golpes Con menos daño Vamos a probar con esto Así recibo menos guate Y lo enfocamos de varios lados Para ir para bajar a este mago Para que no ande molestando Claro Y acá Con que le de uno Está listo Listo Vamos a pegarle Un copetazo a este duro Copetazo Ahora voy a pegarle Otro copetazo a este duro Copetazo Oh, falló Oh, no Son de nanos gringos Son de nanos gringos Tengo otro jinete aquí Oye, ¿vos o menos has visto Evil Dead? ¿La película? Ya, sí O sea Las de Ash Ya sabes Más a mano Motosierra Que es copeta recortada, ¿sí? Sí, sí Man, al Toledo me dijo que no le gustaron ¿En serio? Sí, man Y es triste porque yo las vi con él Y le gustaron Pero ahora me dijo que no Que no le gustan Y es como chuta, man Así que lo tengo triste Y estoy ofendido Porque me vistió A ver, ¿qué puedo hacer? Podría robarle Podría robarle las bases Que tiene acá a la izquierda Ya que no va a poder Moverse tan rápido Así le voy cortando La sostenería de plata Por ahora tengo un más 48 plata Vamos a finalizar mi turno Porque no puedo hacer mucho más Podría intentar bajar Voy a bajar a este torriendo acá Para acercarme un poco más al enemigo Para ponerle presión Finalizo Eso alquero intento atacar a mi grifo No No tengo de ahí mi instancia No, un piquero Dale grifo Eso Ole, me va a traer Está muy bien Ok, invocaste demasiados grifos Pero están haciendo un excelente trabajo Pero este grifo Imagina No Murió un saqueador Uy, este grifo está aguantando Tal vez necesito más grifos Oye, vamos a intentar eliminar a los soldados de acá Este grifo Vamos a moverlo Para acá Así pierde ese lugar Este lo vamos a mover para acá Así pierde ese lugar Este aquí lo vamos a mover para acá Así pierde ese lugar A ver ¿Qué probabilidad tiene de pegar acá? Uf, este guacho pega muchísimo Ah, pero Si le pego Tiene un 2,6% de salir ileso O sea, lo va a pegar todas las veces Y yo 21 Ah, te conviene entonces Sí, pero el tema es que yo pego 4 y pegaría Ya, pero igual ¿Cuántos golpes de 4 bajador? 4 Ya, bomba Dale, vamos a pegarle Lo vas a quitar, 16 1, 2, 3, 4 Le pego los 4, buenísimo Viste, viste Tiene 30 de vida ahora Voy a pegarle con el otro soldado Buena Vamos súper bien Este grifo está en la última Vamos a ayudarlo Copitazo al ogro Guapá A mi mir Lo mató Loco estos copitazos Que pegan estos locos Están telepáticos ¿Por qué los humanos tienen oro? Nunca lo sabré Los tenemos esclavizados Quiero decir No lo sé Claro, claro Guiño, guiño Nunca lo sabremos Ok, estoy interrumpiendo enemigo Me voy a invocar unidades Primero Un maestro grifo Para poder movilizar rápido Y poder tomar sus áreas Y luego Un guardián del túnel Porque las copetas No es que están de más O podría traer un trampero No, un berserker Un berserker Apuro frenesí Sí, exacto Sí, exacto Uno de los otros A ver Y ya con eso Después me podría mover Hay más torrion acá abajo Acá abajo Hay otro torrion Voy a poder Tener presión ahí Estoy tomando Todo su lado izquierdo Así que no tiene mucho que hacer Tengo dos grifos Que se mueven Pero por su casa Finalizo Está atacando Mi grifo Con su arco Oh, le pegó justo uno Y era lo que le faltaba Es por eso Que no tienes que tener Tantos grifos Al menos no son él Los arqueros están rotísimos Uff, a ver Salió una caballera Salió una caballera Hay un mago ahí abajo Mis grifos se recuperan Recupero soldados Bacán Seguimos con esto entonces Me equivoqué Me equivoqué Soy pavo ¿No puedo deshacerlo? Sí, puedo deshacerlo Sí, puedo deshacerlo Vamos Ok Vamos de acá Este guacho pega como dios En las zetas Cálculo de daño ¿Por qué debe salir de eso? 21 Ya igual Bueno Yo recibiría Tengo 49% Que debe salir de eso Vamos Ah, nice Agradeceme que te enseñé esa bola Sí lo sabía Solamente nunca lo ocupé Agradeceme, basura Nunca Agradeceme, basura Nunca Bueno Por favor Creo que los arqueros son inmunes Esas mis copetas ¿Cómo hace? No, le cuesta mucho la chunte Dice Me intenta mandar unidades físicas Sí Tengo algunas De hecho Voy a Pero voy a ver si puedo bajarme este pijero acá Que me anda molestando 40% de posibilidad de golpeo Y acá Dale, apuesto con esto Dale uno Oh, no puede ser Solamente 40% de pegar Vamos a ver si con este Falló también Ok, vamos a movilizar de vuelta a mis grifos para acá Ahora devolver a la acción Muere caballería enemiga No Excelente Ahora Muere otra caballería enemiga Tengo 60% de posibilidad de juntarle Tiene Si le pego las dos veces me lo bajo Me la juego Funciona Fua Vamos a ver Uno Dos Listo Oh, y está bueno de subir de nivel Qué rico Hay una maraca Vamos a pegarle físico ¿Se muere? Vamos a pegarle físico, ¿no? Me recuerdo cuando mis dragones del cielo No pudieron encontrar botel Uff No sé cómo va a estar antes Porque al final Puedes la matar Buenos tiempos Buenos tiempos Pero lo bueno es que aprendiste la lección, Basu Así es Debo matar más personas Efectivamente A la vez necesito Basu, una consulta de bien día ¿Qué más posible es que saque a todos de prisión? Muy posible El juicio no está difícil De hecho hay otras cosas que tienen que pasar Y que están pasando otras bambalinas Que tienen otro enfoque Entiendo, entiendo ¿Qué tan posible es que arme un ejército de vagabundos Y tome la chino? Eso es muy, muy poco posible Pero es posible Muy poco posible Pero sí De cierta forma Ya sé qué voy a hacer Ya ver, hay otro también acá abajo No, no es la inquisición, Basu Esto va a salir muy mal, Basu Pero bueno Es que ahora va a ser perfecto ¿Quién soy yo para detenerlo? Ok Me gusta el tema de los enanos Simplemente es que no tienen magia Y tampoco sanadores Y eso sí Como Este guacho Este tipo acá abajo Me va a dar un problema Voy a mantenerme en tierra por ahora Ya, finalizo No tengo más que hacer Ese guacho se cura Este avanza hasta acá Intento atacar a mi guacho Lo mata Efectivamente Magia Pero tú tienes flechas Dale Vamos, una más Buena Elimina ¿La hizo? Sí Maté una magia Ahora están atacando A mis guachos de escopeta Como una caballería Tiene ventaja La elimina Oh, ese arquero eliminó a mi pícaro Y evolucionó Maldito arquero Un rayo Que yo me estoy acercando A otro torrion por acá Toma de otra base por aquí Tengo que mandar estos a ayudar Porque si no Tengo que informar una niña de la pega Guachao O 36% de velocidad es legal eso Este por acá Esto por acá Para que se curen Voy a darme el arco Dale Vamos con el arco Dale El tema es generar daño Buena Acá Oh, 60% de posibilidad Está complicado eso 40% de achontar 40% de achontar Pero igual me va a pegar mucho Pero yo tengo un 40% de achontar Voy a intentar bajarme ese guacho Listo, volví Ok, vamos a posicionar este guacho para acá ¿Llega nota? Tengo que reposicionarme Mis unidades en este momento no Podría jugármela para atacar a este guacho aquí Tal vez si lo ataco por la espalda Sigue teniendo Ok, apuesto, dale ¿Llega nota que por la espalda sirve? Oh, sí Vale Eso no me lo esperaba No sabía Dale, vamos a pegarle a este guacho Tú puedes Hay que evitar que este arquero Siga fortaleciéndose Confío en ti Muy bien, le veo una Excelente Tirajo útil Muy bien Urgadek, tú retrocede Nurburaxil Tú para allá Cubre Overwarn Eynik Estoy seguro que van a poder derrotar a este guacho Por mi parte Tengo estos avanzando Yo estoy que llego al otro torreón Tengo este grifo acá abajo también Podríamos decir que el gozo es un experto con las nalgas ahora Me gustaron mucho, de hecho E intenta atacar a mi grifo Maldito Es que los bandanos siempre son bacanas Ah, mi grifo acaba de evolucionar Uf No, están atacando a mi copetero No creo que aguante esta pelea contra la caballería Al menos le pegó muy bien al arquero Lo atacaron entre dos No, mi berser Que lo atacaron a pelea Perdón, con distancia Él no sabe defenderse a distancia Debes ayudarlo Ve, ataca Poderoso Nubar, Rassil Uf, no fue suficiente Atácalo Tira a tu til Uno Dale, dale, pégalo No fue suficiente A ver, ¿a quién me conviene atacar? Efectivamente este guacho Muere ¡Pah, escopetazo! A dormir ¿Va a su versión america a ser cómodo? ¿Va a su versión america? Veo que está muy bueno esto Ahora de frenesí Aunque creo que no me conviene Estoy pegando 5 Tengo 25 de vida Ah, pero estoy acá Vamos a pegarle un escopetazo Tú tranquilo Pego 40 Espérate Chao ¡Pah! ¿Qué pasó? Listo Lo maté de un escopetazo ¿Pero ven? Loco Mi capitán pega 40 Por escopetazo ¿Qué malo? ¿Qué asco? Lo maté Pero Pero dormir a ese sujeto No 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 Ahí está Sí Sí Se llamaba Por mí Vamos a verlo Lo positivo Gracias Que tomen bases enemigas Toma Elimídalo Vamos tú, Bobby Yo confío en ti No puedo defenderse a distancia Uy, casi Voy a mandar este para atrás Que lo va a necesitar Ella no puede moverse más Acá estamos peleando contra el arquero Que es lo último que queda de aquí Yo ya no me puedo mover Y me falta Este grifo ¿Dónde lo muevo? Ah, acá hay una aldea Listo Luego tengo 33 aldeas De 44 Tengo toda la economía Lo skiné Pero cuatiquísimo ¡No! Mi escopetero ¡No! Atacaron a mi guacho en base ¡Aaah! Desgraciados Ok, a ver Vamos a empezar esto con cuidado 40% Pues sería de achontar Pero con que le pegue 2 Estaría bueno Vamos a hacer eso Elimínalo Vamos tú pudi No es posible Pégale uno Aunque sea, porfa No le da ni uno Ya nada Hazlo por mí Hazlo porque me lo ordeno Ah, porque me lo ordeno Le voy a mandar a mi grifo A pelear contra este guacho Porque De hecho no me conviene Tampoco aquí Vamos a robarle una base Aquí vamos a robarle otra Aquí vamos a robarle otra Aquí vamos a mandar este enano para acá Este para acá Yo me pongo el torreón Y tengo 190 plata Así que permiso Ok Vamos a poner otro guardián del trueno Porque los escopeteros están Muy buenos Sí, sí, ya Vamos a poner Un maestro de los grifos Terrible joya Vamos a poner Tramperos Porque están muy buenos también No puedo poner a mí Sí, un trampero Sería como lo mejor en este momento Puedo poner otra unidad a melee El El guardián de acero enano Y ya con eso Estoy pero llenando unidad de acá A ver este grifo 60% de habilidad de achontarle Que le vaya a pegar mejor Ataca! No puede ser Fallé todo ¿Cómo es posible? Esa arquero no me lo puedo bajar Está molestando mucho Dale, me la juego con esto Para bajarle la vida Aunque sea un poco Dale, uno Ojo Bueno, uno nomás Quedan 22 Estos dos están peleando Contra el sirenido Pero el problema es que va a subir de nivel Acá hay un ogro No puede ser mucho Y todavía me queda mi grifo Acá que está en la punta del universo Vamos para acá Listo Nada más que hacer, ¿cierto? A ver Mi capitán ¿Podría moverlo a otro turismo? No, sí De hecho Sí, sí podría Para seguir presionando al enemigo Vamos a verlo para acá Listo Vamos Vamos a pelear entre el ogro Y mi berserker Vamos a ver Está la muerte Ay, lo que lo pega mucho más Y mi berserker Tiene menos vida Oh, pero pegó más guates Oh, oh, espera Uh, uh, uh Ah, lo tiene para la contra de las cuerdas Aguanto uno más No aguanto Murió Qué débil De sombra Oh, ese sirenido va a evolucionar Tengo que matarlo Sí o sí en este turno Eso no va a tener problemas Ah, también agregó un mod de clima Ahora estoy en invierno Ah, tío Ahora todo se llenó de nieve Vemos que tiene ventaja ahora Ya que el mar está congelado Toma No puede ser subido a nivel, desgraciado Ahí está, va este guacho acá Para que se cubre Voy a atacar a la maga Porque es la que tengo más posibilidades El arquero me va a complicar mucho la vida Vamos, arquero Vamos, macho lo grifo Matas, arquero Bueno Vamos bien Esto es tirador Voy a mandarlo Para el bosque Este no lo apaga Este acá Así le corto sus bases Para acá Así le corto otra base Estoy pero cortándole Todos los suministros A este hombre No voy a dejarle nada Y yo Voy a eliminar a este orco Chak, chak Pah Lo esquivo Oh, oh Tengo que sacar a mi arquero de ahí O este tritón sirenido Que evolucionó Va a ser un problema Tengo mis dos grifos Esperando a controlar Quiero una vaga Voy a hacer Voy a hacer que gaste un poco de experiencia Porque este ya no evoluciona más Así que Haré que Su siguiente ataque Tenga más uno Y eso es todo Lo que haré por ahora No tengo más acciones ¿Cierto? Este guacho Vamos a bajarlo acá Vamos a bajarlo para el bosque No voy a atentar a sirenido Para que me ataque Tengo que sacar a ese arquero de ahí Hasta que lleguen los refuerzos Vamos a tirarlo para acá Finalizo Ok, atacan mis grifos Sobreviví por poco La maga lo finiquita ¿O no? Sí Un pelé de arquero se acarga Uy 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 Estos arqueros están en las últimas Pero Ah, el sirenido de los finiquitos Casi creo Yo voy a matar este orco Que me anda quitando bases ¿Qué se cree? No, mentira Voy a reclutar acá a mí Ok, necesito otro maestro de los grifos Necesito dos tramperos Y necesito otro verser ¿Qué? Porque es que tenía orio Y ahora Con permiso Muere orco Me quemó de nuevo ¿Cómo lo hace? A este loco Hay que atacarlo con distancia Porque si no estamos mal La voy volviendo por acá Este grifo Tengo que matar la maga Si no me va a quitar mucho Vamos grifo Elimínala Uno Muy bien Otro más Muy bien Va a eliminar Nice Yo creo que ganas de más Tiene demasiada ventaja Si En términos de De todo Voy muy bien Voy a ver si puedo bajarme Este arquero El achunte del 40 Si Le voy a pagar uno Y va a ser más que suficiente Listo Se fue el arquero Solamente quería ese sirenio Que ahora está en tierra Tengo que aprovechar El tema es que Tiene muchísimo daño Ahora Lo tengo súper acorralado Lo tengo súper acorralado Tengo 39 de 44 De De todo Perdón Tengo 40 de 44 Finalizo Su sirenio no contra mí Oh Uy No No lo mató Este sirenito Está muy bueno Acá mi grifo Tiene un problema Contra ese arquero Yo peleando contra el ogro Vamos 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 yo Ahora sí Mueres Cometazo en la muerte Ahora sí murió Tú toma esta cosa Acá nos tenemos Que mover Vamos a ayudar Acá a nuestra compañera Muy deliculoso Muere curto Muere coloso Perfecto Muy bien hecho El moriso Vamos a ayudar A mi amigo acá Que está peleando Contra el arquero Y este lo finiquita O no ¿Vas o murió? No No, no No murió Ese arquero Aguanta muchísimo Loco O sea Esquiva Esquiva como Dios Yo ya no me puedo mover Ese sirino ahí arriba Un problema Voy a ver si Tiranduil puede Hacerle frente A ver los grifos Aguanta, tú te puedes mover todavía Vamos a meter para acá Y No, tú tienes que acercarte ahí Finalizo No, matón Grifo Maldito arquero Uff Tiene demasiada ventaja De terreno Ese guacho Retrocede Tú Hay que ir para allá Hay que ayudar a este guacho Este arquero Como todavía no puedo bajarlo Por favor Estás dos guates más Uno Dos Oh Este grifo Va Va Sucio Voy Ojo 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 Tengo 42 De 44 Estructuras Mi Come Está en 86 Tengo Tengo que hablar Nunca me había sentido Me guía tan cuico Voy a invocar Puro jinete Maestro de grifo Que es lo más caro Que puedo invocar Voy a invocar Todos los que quiera Voy a invocar Cuatro Soy el señor De la montaña Soy el señor De la montaña Debo humillarlo Ese es mi objetivo Demasiado Ahora yo voy a avanzar Ah, mentira Voy a matar Voy a matar a mi grifo Para acá arriba Para matar a este sirenio Que anda Ando A vivir No le queda nada Me aseguraré De que no te quede Nada Nada Ni en lo que puedas Llor Y se murió Ahora comenzaré Muere el líder enemigo Muere líder enemigo Muere líder enemigo Que te mueras líder enemigo Dale con las piedras Dale con las piedras Bueno, es momento de que yo salga la base también Lentamente nos acercamos Para Eliminarlo De todos los francos posibles Ok Finalizo Este guacho ya no puede ser nada más que atacar Y morirá No sé por qué se cura No sé por qué se cura ¿Qué? Hay algunos que se cura No sé por qué Ni idea No juego con algas Les Finiquito Muere líder enemigo No puede ser No puede Ahora sí Listo Con un income de más 86 Con 269 de plata Con 42 de contra de 44 casas Y 18 unidades Todo happy Soy el señor de las montañas El señor de las montañas Claro, claro El mod de estaciones está bacán De repente cambió invierno Y congeló el río Y su serrino fue como Ah Ah, bueno Me gustaron los Los enanos Dale Vamos a dejar todo esto hasta acá Algo que decir Señor profesor Traidor O tu qué Oye Cierto rey de los vagabundos Ah, cierto Rey de los vagabundos Ah, sí me gusta No, que Hiciste trampa Maldita basura Está bien, está bien Gol Bueno, vamos a finalizar el stream de hoy Bodo 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 Gracias.